Cerramos con retratos de la soledad de José Luis Perales, soledades de Jorge Drexler, premio Oscar de la Academia Soledad y de Josh Mustaqui, canciones grabadas en francés con versiones en inglés, en griego, en alemán, en árabe, en italiano, en portugués, en yiddish, en auskera, en hebreo, ma solitude, Josh Mustaqui, cierra el segmento.